Conforme envejecemos nuestra capacidad para absorber la vitamina B12 se ralentiza, pero nuestro cuerpo es incapaz de producir vitamina B12, por lo que es esencial que la obtengamos a partir de suplementos o alimentos de origen animal. Algunas personas, espero que tú no seas una de ellas, no se toman la vitamina B12 en serio y acaban padeciendo una deficiencia de vitamina B12. No olvidéis que la vitamina B12 es la responsable de la producción de glóbulos rojos o del ADN. Por eso quédate un ratito conmigo si quieres saber qué sucede cuando tienes déficit de vitamina B12 y si me regalas un like y dejas un comentario conseguirás aumentar mis niveles de vitamina B12. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Según nos indican todas las estadísticas, aproximadamente el 40% de la población occidental sufre déficit de vitamina B12. Y quienes padecen síndrome de fatiga crónica o fibromialgia también tienen déficit de vitamina B12. Antes de que sigas adelante debes saber que este video solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. ¿Sabes guardar un secreto? Subo video nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. Esto es lo que pasa cuando tienes déficit de vitamina B12. Cuando tienes déficit de vitamina B12 puedes tener la piel pálida o amarillenta. Si notas que tu rostro se ve pálido o con un ligero tinte amarillento es porque tu cuerpo tiene dificultad para producir glóbulos rojos o los glóbulos rojos se rompen con facilidad, lo que hace que se libere bilirrubina. Esto le da a la piel el color amarillento. Cuando tienes déficit de vitamina B12 puedes tener fatiga y dificultad para permanecer despierto siendo este uno de los signos más importantes. Sin embargo, esta no podemos considerarla una fatiga normal. Si duermes todos los días al menos 8 horas y a pesar de ello todavía estás cansado es posible que tengas deficiencia de vitamina B12. Como ya os he dicho nuestro cuerpo depende de esta vitamina para producir glóbulos rojos. Cuantos menos glóbulos rojos se producen menos oxígeno se transporta por el cuerpo, de ahí la fatiga. Cuando tienes déficit de vitamina B12 puedes notar la lengua roja, suave o inflamada. La inflamación puede hacer que tu lengua esté más lisa ya que todos los bultitos donde están las papilas gustativas se estiran y desaparecen. Además de ser dolorosa esta inflamación de la lengua puede cambiar la forma en que comes o hablas y la comida no te sabrá bien. Cuando tienes déficit de vitamina B12 puedes tener problemas cognitivos y cambios en el estado de ánimo. Puedes estar deprimido, tener ansiedad o problemas de memoria. Esto puede suceder porque el cerebro no recibe suficiente oxígeno, lo que no le permite trabajar bien. O bien por la hipótesis de la homocisteína, que sugiere que altos niveles de homocisteína causados por niveles bajos de vitamina B12 pueden dañar el tejido cerebral e interferir con las señales que van y vienen del cerebro. Cuando tienes déficit de vitamina B12 puedes experimentar neuropatía periférica que aparece cuando hay daño en los nervios que están fuera del cerebro y también fuera de la médula espinal. Estos nervios transportan las sensaciones al cerebro y controlan el movimiento de los brazos y de las piernas. Los síntomas más comunes aparecen en las manos y en los pies y serán cosas como hormigueo, sensación de agujas o alfileres, ardor o acaloramiento, entumecimiento, debilidad o calambres. Cuando tienes déficit de vitamina B12 pueden aparecer problemas de visión. En casos graves la deficiencia de vitamina B12 puede dañar el nervio óptico. También se pueden obstruir los vasos sanguíneos de la retina. Todo esto puede causar visión doble, visión borrosa o incluso pérdida de la visión. Si empiezas a notar que tu vista disminuye no te autodiagnostiques y ves al oculista rápido. Cuando tienes déficit de vitamina B12 puede aumentar la frecuencia cardíaca y eso es porque no puedes producir suficientes glóbulos rojos por lo que no va a haber suficiente oxígeno y el cuerpo para compensar este déficit tiene que aumentar la velocidad o la tasa a la que el corazón bombea la sangre a través del cuerpo. Una cosa muy importante que hay que saber de la vitamina B12 es que se absorbe en el último tramo del intestino delgado, el conocido como ileón, que es la parte que se comunica con el intestino grueso. Sin embargo, para que esto ocurra, para que se absorba la vitamina B12, esta vitamina debe estar unida a una sustancia que se conoce como factor intrínseco, que es una proteína que se produce en el estómago, vamos en la otra punta. Sin la presencia del factor intrínseco la vitamina B12 pasará por el intestino y se eliminará con las heces por lo que cualquier problema que tengamos con la producción de factor intrínseco o bien algún problema en la zona final del intestino hará que la vitamina B12 no se absorba y tendremos deficiencia. Por supuesto, otra causa de deficiencia será que no ingieras suficiente vitamina B12 con la dieta, como puede ser el caso si llevas una dieta vegana o vegetariana, en cuyo caso será recomendable suplementar con vitamina B12. Para deshacerse de la deficiencia de vitamina B12, el primer paso será cambiar la dieta. Agrega más fuentes de vitamina B12 como pescado, pollo o cordero. También puedes agregar hígado de ternera o de pollo. Si agregar alguna fuente de vitamina B12 de origen animal no es una opción para ti, entonces puedes tomar algún suplemento de vitamina B12. En el mercado podrás encontrar buenas opciones para suplementar con vitamina B12 o incluso complejos de vitamina B. Este tipo de suplementos son una buena opción para quienes no comen carne. Otra buena forma de ayudar a aumentar los niveles de vitamina B12 es tomar probióticos de calidad, ya que te ayudarán a absorberla con mayor eficacia. Algunas fuentes naturales de probióticos de calidad serían el chucrut, el kéfir o la kombucha. Para mantener el intestino lo más saludable posible deberás reducir la cantidad de alimentos inflamatorios que consumes, como pueden ser los alimentos envasados, comida rápida, aceites de semillas y aditivos alimentarios de baja calidad. Si sigues una dieta saludable y tomas suplementos de vitamina B12 no deberías sufrir deficiencias de esta vitamina. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que la vitamina B12 está en alimentos de origen animal? ¿Tomas algún suplemento de vitamina B12? Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase yo tomo vitamina B, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo detener o revertir el envejecimiento que si en su momento no lo viste puedes hacerlo ahora con un simple clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Profnut Lick que nos comenta que hace ejercicio por las mañanas y se alimenta bien durante todo el día para mantenerse sana y joven y que hay que hacer todo lo posible para cuidarse. Completamente de acuerdo, tenemos una charla pendiente por cierto, un fuerte abrazo. Y Padmabati Gutiérrez que nos comenta que su edad cronológica no está relacionada con su edad biológica y que aparenta menos edad de la que tiene y solo haciendo rutinas saludables y un buen descanso. Genial, gracias por compartirlo, un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, me dais fuerzas para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último regálale un like a este vídeo que es de balde y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente y a mí me aumenta la absorción de vitamina B12. Aquí puedes suscribirte al canal sin comisiones y aquí puedes ver un vídeo sobre la melatonina como antioxidante más poderoso.